¡Suscríbete al canal! 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 Este puede ser el de la ventaja. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Poblete. Romero. Perdieron la pelota. Marcelo Díaz. Sigue ganando terreno con la pelota. Y le pega con un tubo. Va a reponer la pelota desde el costado. Marcelo Díaz. Ahí se mira el cinto. Lisandro López. Limpito, limpito para robar el balón. Se viene bien pegadito en la raya. Poblete. Díganle a Mabá que en dos minutos se están ahí cenando con ella. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil es que le llegó. Bueno, Marito, entre tiempo en esta primera semifinal. 45. Inicia la segunda parte del partido como siempre en vivo por EA Sports. Hasta ahora ha sido bueno. Ojalá que así siga. Diego Rodríguez. Clarito ha quedado en falta. Lo libre. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Asume un riesgo tirándose al piso Mario y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. La falta, claro. Pero también contundente. Juega en corto. Se va a animar. Ha tapado bien esa pelota. Ha conseguido despejar la pelota. Ojo con este pase. Y ahora... Esa pelota es buena. Cuidado. Romero. Impresionante. De alguna manera lo tapó. Tiro de esquina justo al corazón del área. Bayo. No hay que saltar a defender. Rojas. Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla. 45 minutos. Un fútbol bastante normal, diría. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones. No ha tocado la pelota. No ha participado. Aquí con esto lo van a dar. Pego en el palo. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Y por culpa del arco, esto sigue siendo un empate. Me imagino que los jugadores tendrán las ganas de meter el arco este en la chimenea. Es buena la pelota atrás. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Mirá donde la clava, Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito de él. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Y han perdido la pelota ahora. Cuidado que puede terminar en gol. Hay peligro en el paseo, ojo. Y así le pega la pelota. Lo va a empatar ahora al colo. Se mete en la trayectoria de la pelota. Me parece que a este equipo le va a tener que hacer un monumento a este arco. Porque no hay forma de que la metan a él. Ahí se le fue la bocha. Neri Domínguez. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Matías Saraccio. Hermosa asistencia y peligro. Rechaza bien el arquero. Ahí va generando rujas. Pelota al palo y adentro. Uno había hecho el arquero, Mario, pero ya dos. Le fue imposible. Es que era muy complicada esa pelota para poder retenerla. La quiso desviar. No fue mucho. Y le costó el gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Rodríguez. Esto puede terminar en gol. Qué bárbaro. Desde ahí será peligroso. Hay tiro libre. Ahí está bien sacada la tarjeta. A mí me parece que mete la pierna, Mario. Hay contacto de la sensación. El aeropuerto estuvo bien. No se equivocó para nada. Gran oportunidad para marcar de tiro libre que le daría la victoria. Muy cerca ese tiro libre. Yo creo que si hay otro tiro libre, no se le va a ir tan cerquita como se le fue esta vez. Querían aprovechar la pelota parada y al final esa pelota ha pasado muy cerquita. Y bueno, no le ha pegado tan mal, pero es que tampoco tenía mucho margen de error. Quedan tres minutos para que concluya el compromiso. Iván Piyud. Jugando al límite en esta, atentos que ya estamos en estado. Ya le dijo, tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice Camilo, pero al vestuario. Una pelota que pasó cerca. Buena fácil, ojo. Buen tiro libre. Pasó muy cerquita esa pelota. Ha fallado por muy poquito, Mario. La verdad, Fernando. Todos creímos que entraba esa pelota. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Atentos que busquen el área. Consiguen el gol de triunfo. Brillante la ejecución de juego y el manejo de la pelota en este gol. Qué buena bocha que metió este jugador, Marito. Es un crack para esto. Hay que tener mucha habilidad porque de tan corta distancia y encima levantando la cabeza antes de pegarle, muy poco lo saben hacer. Muy bien prepararon esa jugada, Mario, para que remate así contundente con el botín. Ha sido, podemos decir, hasta una sorpresa porque ha estado más despierto que el rival. Bien marcado. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, el partido de ahí de vuelta es esencial hacer respetar la localía. Este equipo ahora irá a la vuelta con más confianza. Un resultado bastante parejo que les podría bastar así para llegar a la distancia final. Deberán demostrar mucha sangre fea para el partido de vuelta. Si lo logran, el sueño de ser campeones se puede destruir.